Mecha querida, ¿cómo estás? Hola, hola, Ángel. Gracias por estar ahí. Hola, todo es un repaso divino que veo ahí. Salgo que no puedo ir, pero recién salgo de Canal 7 del programa con Denise y ahora estoy en su programa en Nitre Córdoba, ahí de Noticias, así que por eso no podía ir personalmente. Siempre laburando, como debe ser. Mecha querida, vos conocés a Alberto Fernández de toda la vida. No, de ahora. De toda la vida. No me extraña nada. ¿Por qué? Nada. Ah. Porque es una persona de reacciones violentas. La verdad que no me extraña nada, pero yendo a este episodio, yo estuve hablando con gente que trabaja en la Quinta de Olivos. ¿Qué te cuento? Me contaron cosas muy complicadas. Ustedes saben que la gente que trabaja en la Quinta de Olivos hace, digamos, una declaración jurada por la cual se compromete a nunca contar lo que vio, lo que escuchó. Confidencialidad, ¿no? Claro. Claro. Lo que es lógico. Lo que es lógico. Claro. Porque ahí están los secretos de Estado. Sí, claro. Claro. De los secretos de Estado. Pero me parece que esta vuelta, más allá de esta declaración jurada, hay gente que tiene ganas de declarar. Que tiene ganas de hablar. Vamos a ver si no se tiene identidad reservada, cómo sería, pero hay gente que quiere declarar y que está trabajando actualmente en la Quinta. También digamos que hoy la figura de Alberto Fernández es el último orejón del tarro y no tiene ningún poder porque Cristina le soltó la mano en su momento, todo el kirchnerismo lo está pateando hoy por hoy. Entonces también se habilitan otras cuestiones porque un expresidente más poderoso nunca le hubiera ocurrido esto, creo yo. No, no, no. Y aparte está con un escándalo de corrupción, el escándalo de los seguros, que realmente es impresionante. Porque de otros presidentes se han escuchado rumores de violencia, de situaciones con sus mujeres, pero nunca llegó a esta instancia, que es una denuncia formal. Claro, mirá, yo la verdad que... Bueno, primero las épocas cambiaron. Segundo, yo a la Quinta de Olivos he estado desde la época de Menem, o sea, fui muchas veces, conozco mucho... En los últimos años en la época de los K no entré a la Quinta de Olivos, ni tampoco he entrado ahora a la época de Milay, pero tengo relación con mucha gente que labura en la Quinta de Olivos hace muchos años. Claro. Porque ustedes saben, los presidentes pasan y los empleados quedan. Claro. Así que se pueden escribirse 20 libros. Claro. Bueno, abren. ¿Qué les puedo aportar nuevo a todo lo que se publicó en lo siguiente? A ver. A mí me cuentan, yo el año pasado primicié, que Alberto Fernández se había quedado viviendo en la residencia presidencial, la de arriba, y que Fabiola se había ido a vivir a la casa de huéspedes, con el chiquito y su mamá. Ya estaban totalmente separados, pero Alberto Fernández, siempre que venía de trabajar, venía de la... Bueno, trabajar es decir, pero bueno, poné. Siempre que venía de la Casa Rosada, pasaba por el chalet de huéspedes a saludar a su hijo. Bueno, me cuentan tres empleados, coinciden con el mismo cuento, porque esto lo había visto mucha gente, que supuestamente ocurre esto. Él va a visitar, no a Fabiola, sino al chiquito, empieza una discusión, ella supuestamente, me dicen los testigos, habría gritado, ¡pará, pará, pará! Él habría agarrado de los dos brazos, muy mal, y me cuentan que en medio del griterío, él la habría tomado supuestamente de los pelos, y la habría zamarreado para un lado y para el otro. ¿Con su mamá presente? El nene. Bebé. No sé si estaba el bebé, si esto fue en la galería afuera o adentro, pero me dicen que fue afuera, porque lo vio mucha gente. Ahora, la verdad, he escuchado a la colega Sandra Borghi contar que vio las imágenes, o que tiene constancia de las imágenes de una Fabiola desfigurada por los golpes. Esto es lo que cuenta Sandra, lo contó hace un rato en el noticiero también. Claro. Yo le pregunté, ¿ustedes la vieron a ella golpeada? Y la respuesta que me dan es, cada vez usaban de ojos más grandes. De hecho, en las redes siempre aparecían fotos que decían, miren esto, y ahora volvieron a aparecer, obviamente, con marcas en la frente, que no sabemos de qué son tampoco. Ahora lo ampliará, me imagino, en su denuncia. O lo iremos conociendo a medida que se sepa cómo avanza todo esto, ¿no? Y les voy a dar un detalle más de lo que pasó ese día. Supuestamente, según me refieren, empleados de la Quinta que aún trabajan en la Quinta. Sí. Me contaron que, después de ese griterío, que le habría tirado los pelos de un lado o del otro, viene Daniel Rodríguez, que era el ex intendente de la Quinta, el presidencial muy amigo del expresidente, de Alberto Fernández. Que Daniel Rodríguez se va con Alberto Fernández a la residencia y después de un ratito vuelve de nuevo a la casa de huéspedes donde estaba ella para hablar con ella no sé de qué, pero como que traía un mensaje de él. Y a mí me dicen que ese día, digamos, fue el principio del fin de la relación. Porque encima ella pasó la vergüenza que lo habría visto mucha gente. Inclusive a esta gente que vio le dijeron váyanse que ustedes no vieron nada. Pero si esto pasó afuera del chalet del chalet de huéspedes donde vivía ella, ¿qué habrá pasado adentro? Juan Mercedes, la vergüenza la pasa a él, no la pasa a ella. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto, sin hablar. Esa pobre... Yo les estoy contando lo que a mí me contaron que supuestamente habría pasado empleados de la quinta de olivos. Yo siempre hablo de la quinta de olivos. No conozco a Bucos, pero la conocí a todos. Conozco a algunos de hace muchos años y bueno, me contaron eso. O sea, eh... Mercedes, ¿y esto habría pasado luego de la pandemia? No, 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 el año pasado. Esto fue antes de dejar de ser presidente. Antes de dejar de ser presidente. Claro, porque el año pasado es cuando ella se muda al chalet de huéspedes. ¿Sabes que se fue ella del país por miedo? No, ella le tenía miedo también a la gente porque la gente la verdad que la detesta por el tema del vacunatorio VIP, por todo lo que fue esta gente. En un principio se habían ido juntos. Se fueron juntos porque él tenía que hacer unos cursos, no sé, unas charlas. Porque la separación de ellos se conoce hace poco, relativamente poco, aunque se habló mucho también de esa separación. Se habló mucho cuando él dejó el mando que estaba separado. El año pasado estaban separados, o sea, vivían en la misma quinta pero estaban separados. Pero se decía que ella se había quedado en España para buscar, digamos, una vivienda, ¿no? Para ellos. Era un poco esa la historia. No, ella se quedó en España porque estaban separados, eso te lo puedo significar. Está el festejo ese en el Ritz, ¿te acordás que fue que le sacaron una foto que los cacharon a él comiendo en el Ritz? Mercedes, ¿y de qué vive ella en España? Por lo que tengo entendido del dinero que le da él. Porque aparte de España vivir es carísimo, no es vivir acá. No, es caro alquilar, sí, conseguir una vivienda. Después, todo lo demás es más barato que acá. lo que él le dice supuestamente a sus amigos es que ella le estaría pidiendo cada vez más plata. Claro. Cosa que si le pide plata o no le pide plata no sé, es cuestión de ellos. El tema es que le haya golpeado adentro de la quinta presidencial un presidente, o sea, es tremendo. Yo creo que debería tocarle al juzgado federal de San Isidro. Vamos a ver a quién le toca en competencia porque esto no le va a tocar al Colini. El Colini, después la Cámara decidirá a quién si le toca la justicia común o le toca a un juez federal. Perdón, el otro tema es la vinculación de Alberto con su hijo porque el hijo tiene derecho a ver a su padre. ¿Cómo? Que el juez el Colini dispone que a partir de ahora la vinculación es con la madre de ella. El tema es que Alberto no puede salir del país entonces la única forma de su hijo va a ser que ella no tiene ningún interés. O videollamada. Bueno, en general son los abuelos los que se encargan de estas tareas cuando hay violencia de género de por medio. ¿Qué crees que va a pasar con Alberto Mercedes? Yo creo que en este país nunca pasa nada. Disculpenme, pero viste, tengo muchos años en tribunales y nunca veo que pase nada. Sí, lo que es pasar por adelante todo el tiempo. Bueno, él desmiente por supuesto desmiente todo, él tiene muchos más contactos que ella, y él está tratando de bajar las aguas, viste el tweet que puso diciendo que era todo mentira, pero también él dijo que el vacunatorio era mentira y que la fiesta de olivo era mentira. Tal cual, sí, no es una persona muy creíble. Acá el doctor Singh está tuiteando y dice la unidad médica presidencial del gobierno anterior debería informar si alguna vez atendió por lesiones a la señora Yáñez. me cuentan que alguna vez ocurrió, pero claro que lo va a negar. Este despreciable por el expresidente ordenó al médico de la unidad médica presidencial disimular la atención de la señora Fabiola. Bueno, ahora van a empezar todas estas averiguaciones. porque esa confidencialidad ante una denuncia ¿no se rompe? Bueno, por eso. Porque si aparece una denuncia y un juez que tiene que investigar ante una denuncia tan importante se tiene que romper. O sea, no es que se tiene que romper, hay un bien superior. No, no, por eso digo, me parece como que lo que dice acá el doctor Singh, digo, si se emplaza una denuncia y finalmente se empieza a investigar, la gente que la atendió, si hay alguien que la atendió dentro de la quinta presidencial va a tener que hablar. Y la gente que vio en la quinta presidencial ¿no dice eso el doctor Singh? Pero todavía no fue citado nadie como... No, bueno, por eso. La confidencialidad es para que no le cuentan a los periodistas. ya sé. Bueno, bueno, pero la confidencialidad es para todo. Cuando vos tenés un contrato de confidencialidad no podés hablar con nadie de nada. Digo, en este caso habiendo una causa seguro que sí. Estoy diciendo eso. La gente que trabaja en la quinta de olivos no puede hablar con nadie. Ahora, yo le pido a esa gente que ahora, cuando lo citen a declarar directamente que se ofrezcan a ser testigos. Porque realmente es un escándalo tremendo lo que pasó. Porque estamos hablando sobre que es tremendo una mujer golpeada una mujer golpeada por un presidente supuestamente en la quinta presidencial o sea, este país ya no le faltaba más que esto. Mercedes, acá me dice un colega que te cuente Mercedes cuando él la trató mal y luego le tuve que pedir disculpas. ¿Cuándo fue eso? Bueno, no, a mí me hagan, pero por eso, me hicieron conmigo siempre fue muy violento, por supuesto, no me iba a pegar, pero, por ejemplo, cuando yo tiré la primicia del hecho que él le había pegado una trompada a un comensal, a un jubilado en un restaurante. Me acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, perfecto. Y yo sabía que había video, o sea, que no me podía, lo tiré cuando estábamos con un barbie en Mitre y conté todos los detalles, él me llamó y me dijo de todo, pero de todo, de todo. Por supuesto, yo no le tengo miedo, nunca le tuve miedo a él ni a nadie. Entonces, ahí me insultó de arriba abajo y después, cuando él se da vuelta, había dicho que Cristina estaba, decía de todo contra Cristina por el tema de memorándum con Irán y después estaba íntimo de Cristina, un día que fue a Comodoro Pi a declarar, yo le pregunté cómo se había dado vuelta así, qué sé yo, y me busqué en el video, me respondió muy violentamente y después, por WhatsApp, también me mandaba WhatsApp muy violento. Pero bueno, viste que si te vas a hacer cuando sos periodista te acostumbrás, ¿no? Sí, es verdad. Pero, ¿qué te decía? No es el primero ni el último presidente que lo va a tratar mal. No, no. Pero que la trate mal a la mujer, es tremendo. Porque esto que vos contás, que te mandaba WhatsApp agresivo, lo hacía también en las redes sociales sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Que mandaba a las mujeres a lavar los platos, a la cocina, y un montón de tweets que fueron rescatados luego, ¿no? Machistas. Sí, y son anteriores a las elecciones. Yo leía los tweets que los pensás que guardaban y mandaban. Perdón, Mercedes, esos tweets fueron anteriores a que la gente los vote, porque ahora los que lo votaron están diciendo, bueno, nosotros no sabíamos que, bueno, mi amor, sí, había evidencia de que era violento. Fueron y lo votaron. Sí, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Que se va a generar ahora. También, adiós rogando y con el mazo dando, porque un ministerio de la mujer que tenía casi mil empleados se la pasaba hablando, se la pasaba dando cátedra sobre el respeto a la mujer. Sí. Porque si hay alguien que dio cátedra sobre el respeto a la mujer era Alberto Fernández. Y mira cómo resultó. Mercedes, ¿qué pensás de Fiori Velo? Fiori Velo está en una situación muy complicada y te digo porque ¿viste el día que Fiori Velo fue a Comodoro Pi a verlo a Ercolini? Yo estuve con él. Es más, yo fui con él a Talud Ercolini y con un secretario de casación que es amigo nuestro. Bueno, él cuando me ve le digo, ¿viste cuando ves un abogado famoso en Comodoro Pi sabés que se viene la bomba? Entonces le digo, ¿tenés algo? ¿tenés algo importante? Le dice, tengo algo que supera todo. Ay, le digo, dame la primicia. No, 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 tengo algo pero que no te lo podés imaginar. Yo después de hablar con Ercolini te lo cuento. Bueno, lo esperé un rato largo porque esa reunión con Ercolini no fue corta, fue larga y ya me tenía que devolver el móvil y me tuve que volver. Entonces, después lo llamé por teléfono, le mandé WhatsApp y él me dijo, no, fui a verlo Ercolini como dos viejos amigos porque Ercolini es un café riquísimo, colombiano, qué sé yo, y me echó un rato tremendo y nunca me quiso decir por qué, pero él cuando fue, él sabía que había algo re importante y después no quiso contar nada porque evidentemente no tenía todavía el aval de ella y además porque es amigo de los dos. Acuérdense que Fiorivelo iba a ser el padrino del chiquito. Fiorivelo la defendió a ella con el caso de este chico el presto, ¿no? No había sido el abogado de él. No, y él fue y también fue abogado de él. Pero Fiorivelo, acuérdense que Fiorivelo iba a ser el abogado del hijo de Alberto con Fabiola. Es verdad. Y después como yo lo vi a conocer y lo publicité mucho se ve que se enojaron con Fiorivelo y no lo pusieron de padrino y creo que al final ni lo bautizaron ni tuvo padrino. Fiorivelo viene de abogado de ella desde que era el tema con Yanola. ¿Ya la había representado? Sí se ha trabajado con Boria. Porque claro, Fiorivelo en su momento representaba por Boria lo había conocido. Mucha gente del mundo del espectáculo. No tengo nada contra él. No me dio la primicia, reconozco que no me dio la primicia, pero bueno, es una excelente persona. Eso no se lo perdonás nunca. Eso jamás. No, entiendo que era una situación tremenda y además esto se supo un genio Saboya, nuestro colega de Claudio maravillosa la información que obtuvo. Pero aparte se sale a raíz de un expediente, o sea, en el marco de la causa donde analizan el celular de la causa del escándalo de los seguros, analizan el celular de María Cantero, de la secretaria del ex presidente Alberto Fernández y ahí aparecen estos llamados de Fabiola desesperada, las imágenes, el video, aparece todo. O sea, esto no puede decir que fueron los servicios. ¿Son varias imágenes Mercedes? Cuatro, en principio serían cuatro y un video. Cuatro fotos y un video. Sí, seguramente hay más. Claro, porque esas cuatro fotos y ese video del que todo el mundo habla son los que están en el celular de la secretaria de Alberto. Claro, los que ella le mandó. Los que ella le manda refiriendo que había habido episodios de violencia. Como dice Mercedes, seguramente tendrá muchísimas cosas guardadas, no solo episodios de violencia. O sea, porque debes saber mucho más secretos más allá de todo esto que estamos contando, ¿no? Y además debe ser una situación muy complicada para ella porque ella se quedó sin amigas. Acordate que ella tenía muchas amigas y después a raíz de la... Bueno, primero cuando ya empieza a ser esta suerte de primera dama, ya empieza ella a no darle bolilla a sus amigas de antes. Entre ellas algunas que yo conozco. Después se queda con un círculo íntimo y ese círculo íntimo es ahí que va a la fiesta de Olivos quedan todos... No pierde con la fiesta de Olivos, sí, claro. Claro, quedan todos abrochados en la causa judicial escandalosa y ella se empieza a quedar muy sola. La soledad al poder. Claro. Vos decís que perdió amigas y amigos. Sí, totalmente, sí. Porque todos los de la foto eran amigos y amigas. uno de los que estaba en la fiesta hizo una nota para, creo que fue para Infobae, que contaba que después de eso no le había pasado nada bien y que no se habían visto nunca más y que ahí se había cortado la relación. Sí, por eso, ella se va sola a España y en España también es complicado. La gente en España no quiere más inmigrantes y ella estaría sola con su mamá, que la madre debe ser una santa porque cómo la acompaña, Bueno, uno de los amigos de Fabiola venía al Bailando. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, 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 no, porque trabajaba de otra cosa, ¿no? No venía por amigo de Fabiola porque Fabiola no existía, todavía trabajó en la empresa, bueno, salió con un periodista muy importante que por ahí nos puede aportar algún dato también. Escúchame, ¿y qué pensás de Granata? Porque está denunciando a Fiorivelo también, dice, Fiorivelo tiene antecedentes de violencia de género. Ah, no, yo no estaba ni enterando, pero sí me estoy enterando. Ahora, yo Fiorivelo lo conozco como de Opino. Lo puso en Twitter hace un rato. Bueno, Fiorivelo fue uno de los primeros invitados a este programa, del primer programa, cuando empezamos en Canal 13, porque la representaba a Pamela Sosa. Ah, Andrea del Boca también. Con el tema Lotoki y después...